AS, AS y AS, tres palabras que muy probablemente nos han confundido al momento de su escritura. Empecemos con AS, H inicial y S. Este AS es del verbo haber y funciona como auxiliar. ¿Esto qué quiere decir? Que este AS con H y con S debe ir acompañado de un verbo en participio. ¿Y cuáles son los verbos en participio? Son verbos que se refieren a una acción concluida o no concluida. Por ejemplo, los terminados en ADO, IDO, CHO, TO y otros. Por ejemplo, terminado, dormido, puesto, hecho. Estas palabras que acabo de mencionar están acompañadas de la palabra AS que se refiere al verbo haber con H y con S. Has terminado, has dormido o no has dormido, has puesto, has hecho. Si después de este AS no hay un verbo en participio, ese AS no se escribe con H y con S. La otra forma de usar AS con H y con S como verbo auxiliar haber es con la siguiente fórmula. AS más preposición DE más un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Los terminados en AR, ER o IR. Por ejemplo, haz de aprender ortografía con la propia Mónica. Haz de estar pensando que estoy enojada contigo. Vámonos con AS, con H y con Z. Este A se refiere al verbo hacer. Y AS lo utilizamos cuando le estamos dando la orden a alguien o cuando le pedimos el favor. Esto es una forma imperativa del verbo. Por ejemplo, haz la tarea, haz caso, haz ejercicio todos los días. Si nos fijamos, después de este AS no hay un verbo en participio como en el caso anterior. ¿Cómo hacemos para identificarlo? Úselo como si fuera para usted. ¿Cómo le diríamos en este caso? Haga la tarea. Ahora vamos a decirlo para tú. Haz la tarea. Y ese AS con H y con Z. Además, haz con H y con Z también es un sustantivo que se refiere a un rayo luminoso o a un grupo de luces. Pero también se puede referir a un conjunto de cosas organizadas como un AS de leña o un AS de hierbas. Y ahora vamos con AS, que es un sustantivo. Este AS se refiere al número 1 o al primero en lo que sea. Por ejemplo, el AS de póker, el AS en el naipe. También puede referirse al número 1 en una competencia. Por ejemplo, él es un AS en atletismo. Por eso también le decimos AS a la persona que sobresale en algo. Haz la tarea. Le dijo no sé quién a no sé quién. Bueno, sí, porque haz de saber que si no estudias, no sales adelante. No serás el AS. El AS. Voy a arriesgarme a hacer un ejemplo utilizando los tres AS a ver cómo me sale. Pero antes, ¿ya se suscribieron a mi canal? No, voy a esperar. Ya, listo. Vámonos ahora sí con la oración completa. Haz la tarea, le dijo el padre a su hija. Y agregó, haz de saber, hija mía, que cada día debes aprender un poco más. Así serás un AS en la vida. Bueno, me salió más o menos, ¿cierto? Ustedes también van a comentar en este video ejemplos usando los tres o uno o dos, los que quieran. Además, recuerden que este tema y otros temas hacen parte de un supercurso de ortografía que les dejo anclado en la descripción de este video. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.